Música Recuerda que el día cuando te vi partir Sabes yo nunca he bonito olvidarte Música 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 Vivo soñando que vuelvas a mi lado Música Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Música 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 Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Música 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 y como dice cabelorra con los queridos ¡Opa! 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 ¡Oye! ¡Jesus! Me cuento que el día yo no te vi para ti sabe que yo nunca he podido olvidarte mi corazón está frío sin tu querer sigo soñando que te vas a olvidar yo vuelve a mi lado yo siempre te esperaré como se espera el amanecer salve salve yo no te voy a olvidar yo no te voy a olvidar en tu pasillo salve salve vuelve a mi lado vuelve a mi lado yo siempre te esperaré como se espera el amanecer vuelve a mi lado yo siempre te esperaré como se espera el amanecer ¡Gracias!